Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo registrarse e iniciar sesión en Deezer desde mi PC o teléfono. ¿Eres un apasionado por la música? ¿Te gustaría llevar todas tus canciones favoritas a donde lo desees? Entonces déjame decirte que Deezer es una de las mejores aplicaciones para escuchar música que puedes descargar. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de Deezer. Para que puedas conocer esta aplicación, cómo instalarla, etc. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo iniciar sesión en la plataforma de Deezer. Y si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Deezer es una de las mejores aplicaciones que puedes encontrar. Y es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante. Ya sea para escuchar música, podcast, descargar canciones, etc. Y es que nos han estado preguntando mucho acerca de cómo podemos iniciar sesión dentro de la aplicación de Deezer. Que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo. Y lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Para esto lo único que debes hacer es dirigirte a la plataforma de Deezer. Y una vez acá dentro de la plataforma de Deezer, lo único que debes hacer es venir a su página principal. Posteriormente, lo único que vas a hacer es seleccionar donde dice Regístrate gratis. Y una vez que le des ahí, automáticamente te va a mandar a la pestaña para iniciar sesión o registrarte. En este caso lo puedes hacer directamente con Facebook o con Google. Pero si no quieres, puedes iniciar sesión con tu correo electrónico. Simplemente vas a colocar correo electrónico, nombre de usuario, una contraseña, tu edad y con qué género te identificas. Luego simplemente le das en Registrarse y terminas de completar los pasos. En este caso le voy a dar con una cuenta de Google. Simplemente vas a iniciar sesión con tu Gmail. Y de esta manera te estarás creando una cuenta en Deezer. Ya lo único que debes hacer es elegir a tus artistas favoritos y le das en Continuar. Y automáticamente te va a filtrar los resultados para que te salgan los nuevos lanzamientos de tus artistas favoritos. Y es que en caso de que lo quieras hacer en tu teléfono, el procedimiento es exactamente el mismo. Lo único que debes hacer es dirigirte a la tienda de aplicaciones y descargar la aplicación. Para que posteriormente inicies sesión ya sea con tu correo electrónico, cuenta de Facebook o manualmente. Para que así puedas registrarte dentro de Deezer sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste ingresar en esta plataforma? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.